De alguna forma, China empieza a formar soberanía de su territorio. La semana pasada vimos lo que fue la colonización de Aysén y Maldivia y Chihuahua, que fueron esas zonas. Fueron, en el caso, los llamaban colonos, que venían principalmente de Escocia, de Colombia, y habíamos visto de qué zona venían, ¿de qué país? Alemania. Y antes de la vida lo vamos a ver en otros procesos que se llamaba la incorporación o ocupación de la Arapena. La Arapena, ¿ya? La Arapena, ¿ya? La Arapena, ¿ya? La región de la Arapena. Esta es así se llama, ya no tienen números. Antes de la nueva versión, ¿ya? ¿Qué ciudad se encuentra en la Arapena? O sea, ¿dónde quiere usted chequear la Arapena? ¿Por dónde? ¿Qué ciudad hay en la Arapena? ¿Cuándo es? ¿O cuál es el que está cerca? TEMUJO 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 A ver, ¿qué es la ocupación de la agropeñía? Vamos a entender que ver qué es esta idea de ocupación de la agropeñía, que es el proceso histórico donde el Estado-Nación conquista y somete las tierras y el pueblo movida al pueblo. Ese es el proceso donde el Estado chileno va a tomar las tierras que anteriormente habían sido, históricamente habían sido, del pueblo Augusto, que sería la región de la agropeñía, la zona de la agropeñía. Esto es lo que se llama la ocupación de la agropeñía. Está en contexto de todo este proceso de cuando Chile, de alguna forma, empieza a buscar soberanía en los territorios que consideraban que no hay. Estos son los que se llama la ocupación de la agropeñía. ¿Qué ocurrió con la agropeñía? Desde el periodo de la conquista de Chile, los pueblos de Chile ya han cumplido ahí. El pueblo Augusto ha estado con tanto conflicto con, en este caso tuvieron un conflicto con los españoles, ya desde 1600 hasta adelante el pueblo Augusto, como bueno, hicieron un conflicto con los españoles, pero los españoles de mejor forma están al norte del pueblo y no tienen soberanía. Pasa la independencia y la situación sigue igual. Los puestes siguen en la agropeñía y ahora no son los españoles que están al norte del Guido, sino que siguen al Estado chileno. ¿Ya? El Estado chileno, en este de alguna forma, van de tener recursos, de que salga soberanía, de alguna forma, lo que le queda es como ese espacio que está entre medio de Chile. que no tiene soberanía. Bueno, es decir, el Estado chileno busca ejercer soberanía por todo el norte a sur. ¿Ya? Y ya está un poco avanzado que es Valdivia, el Kiwe, ya llegaron a la zona austral, pero le queda un espacio. ¿Ya? ¿Y cuál sería este espacio? La región de la Araucanía. La región de la Araucanía que también se veía un terreno muy fértil, como el migraero de Chile. No sé si. Una zona bastante izquierda. Y el pasado en el Estado chileno no tenía soberanía. ¿Por qué? Porque estaba el pueblo... ¿Ya? Ahí un poquito nacido. ¿Ya? Eh... No sé lo que con... Eh... Es un tema pendiente para el Estado chileno, yo dije. Tiene ese espacio. ¿Ya? Y de alguna forma, el Estado necesita controlar esos territorios. ¿Ya? Es... De alguna forma para unificar todo lo que sería el terreno chileno, para también poder aprovechar sus recursos. ¿Ya? Y de alguna forma, quieren acabar con la necesidad de frontera que se había establecido en esa zona. ¿Ya? Estaba el Bío Bío, en un río, es un río, el río Bío Bío, que se... entendía como una frontera natural. ¿Ya? Al norte del río Bío Bío, está Nueva Cañola, ahora está el Estado chileno, al sur del río Bío Bío, especialmente en la zona de la Ocrania, está el pueblo Bocuche. ¿Ya? Y esa zona, de alguna forma, eh... ya no favorecía mucho al Estado chileno, porque necesitaba tomar posesión. ¿Ya? Posición de esas... de la Ocrania. ¿Ya? Posición, a pesar de que, muchas veces, eh... siempre ofrecieron una resistencia. Hasta que ya, el ejército, o sea, el ejército del Estado chileno, intentó, o, de alguna forma, inició como una campaña. ¿Ya? Que se trata como... el proceso de ocupación de la Ocrania. Una campaña militar, con Ángeles. ¿Ya? Tiene bastante diferencia, porque... tenían los nuevos nuevos que no tienen. ¿Ya? aquí va a haber, muchas viciones, porque... esta... esta... el término de... el término que dice, ocupación de la Ocrania, también, hay otros que no la llaman, ocupación de la Ocrania, sino que le llaman, como, pacificación de la Ocrania. ¿Ya? ¿Cuál sigue como el interés que usted tiene, entre pacificación y ocupación? porque hay otros que le llaman pacificación, hace... hace... hace como veinte años, se ocupaba el término, pacificación de la Ocrania. Y ahora se piensa más el término, ocupación de la Ocrania, para explicar el término de la Ocrania. ¿Cuál será la diferencia? Depende de la Ocrania. Depende de la Ocrania. Ya, pero doctor, es de la Ocrania, sí, pero... cuando yo digo, pacificación, ¿qué está intentando decir usted? ¿O qué está intentando mostrar? ¿Qué digo pacificación? La Ocrania. ¿Qué? La Ocrania. La Ocrania. ¿Ya? ¿Qué significa que estaría ahí, si ha leído pacificación? La Ocrania. La Ocrania. La Ocrania. La Ocrania. La Ocrania. Y si yo digo ocupación, sé que bien, estoy de alguna forma quitándole esas tierras. Por eso también hay mucha diferencia en cómo se trata usted de este periodo. Casi todo ya habla, se habla, por ejemplo, el Ministerio de Educación, y ocupación. Pero, por ejemplo, ustedes de repente van a escuchar, ahora que se van a hablar, sobre todo en esta época, que estaban en adicciones presidenciales, siempre cuando sale el conflicto de Ocrania, y de repente sale el término ocupación, y luego nos cambian a tradición, pacificación. Hacer un poco de su ciencia, en términos de... Y ahora se va a hablar un poquito, que es ocupación o pacificación, ¿verdad? Más que educar en la antigua, aquí dice ya. Algunos consideran precisamente como algo pacífico, en donde los chilenos y los Ocrania se habían logrado llegar una serie de acuerdos, para que la región se incorporara el territorio nacional chileno, siendo estos últimos sometidos al proyecto de esta nación, que ha dado a cabo por los gobiernos de Cuba. Es decir, que tenían una significación de que los mapuches, con el Estado chileno, llegaron a un acuerdo, se quedaron de las tierras, hicieron un nuevo negocio, y, por esto, se han venido de paz, y también un poquito de la guerrilla, lograron, el Estado chileno logró, de alguna forma, ejercer la soberanía en ese territorio. Lo lograron, de alguna forma, someter a este territorio, ya que estén los que tienen en este territorio. Por otro lado, en términos, ocupación, que quiere decir, otro nivel que ha sido un proceso pacífico, sino también una guerra que enfrentó a Chilenos y a Cuba, en donde, primero, quitaron a las fuerzas de territorio que ancestralmente se estableció por el indígena, para incorporarlo a la economía nacional, trayendo colonos para que explotaran la tierra y la producción. Ya, ahí están los dos términos, uno que era algo pacífico, a ver si hubo guerra, ya porque muchos mapuches murieron, pero que fue una negociación, y que en esa zona había conflictos, el Estado chileno tuvo que terminar, y otros hablan directamente de una ocupación, del Estado chileno, las colinas militares, entran en tierra contra el pueblo mapuche, y las sacan las fuerzas, evitando lo que hicieron sus ciudadancias ancestrales. Conflicto que hasta el día de hoy, sigue, digamos que usted está luchando por el mapuche, por recuperar la opinión social de sus ciudadancias ancestrales. Entonces este conflicto, digamos que, tiene su origen, ¿conflicto qué? Lo que se llama la ocupación de la opinión, o alguno que tiene una pacificación. O por lo que vamos a hacer, casi nada. ¿Ya? Ya. A ver, un poquito de la Araucanía. Primero, ¿por qué el Estado chileno quiere? Ya les dije, era algo pendiente. ¿Ya? Además, el Estado chileno tiene un interés económico. Le conviene tener a la Araucanía, porque se conoce como el granero de Chile. Había muchos recursos naturales que podían sacar de la Araucanía. ¿Ya? ¿Ya? Querían también acabar con estas ideales fronteras, y querían incrementar el ingreso económico del país, ya con su gran interés económico y cultural. Ya así bien. Pero, quien tenía el Estado chileno, quien no tenía los mapuches, era superioridad, era el ejército. ¿Ya? Después la Araucanía tiene un ejército. ¿Ya? El ejército chileno era muy superior a la Araucanía. ¿Ya? Como diría, podríamos ver. La diferencia entre los mapuches y el ejército peraidero, es bastante grande. ¿Ya? El ejército chileno era muy superior al pueblo. ¿Ya? La diferencia entre los mapuches y el ejército peraidero, ¿Ya? Pero también va a ver, otras cosas que van a ir sucediendo en este momento, que van a hacer que el Estado chileno impulse esta ocupación. ¿Ya? Porque cada terreno, siendo que un cuadro, no se acuerda con un cuadro. ¿Ya? Va a llegar un momento que va a tener la necesidad de ocupar. ¿Ya? que es cuando llega este personaje, Or André-Antoine de Turén. ¿Ya? Era un francés. Bastante... muy francés, no podíamos decir loco, pero iba como un problema. ¿Ya? Se proclama el Rey de la Araucanía. Ya no se ve... de hecho se lo dejan en el país y también persiguen en algunos problemas pero bueno, este personaje ya es el rey de la sobranía y de alguna forma viene todo el chino y dice ya llega otro y quiere hacer soberanía, que no es problema las tierras porque si no va a llegar cualquiera quiere hacer la soberanía acá entonces ¿qué vamos a empezar a hacer en el estado? ya con esto ya tiene un hecho anecdótico pero con esto ya va a decir ya, voy a ocupar ese territorio va a ser la soberanía entonces aquí va a empezar a ocupar el territorio el territorio no ocupo, igual ahí está en el territorio pero si estaba loco, si estaba loco se puede ocupar esta distancia ya entonces eso va a empezar a ocurrir llega a ser que se llama rey, dice ya hay que estar programando rey esos terrenos los queríamos ocupar pero ahí llegó otro que es francés, pero aquí no hay que verlo lo echamos y empezamos a ocupar el barrio afuera y acuado a la presión principalmente por el... un método monetario ya territorio, si digamos que el río Bío Bío y más llego ya sería la zona de la aerogenía ya se va a inspirar el territorio estatal mediante lo que sería la guerra y el territorio sería un poco nuevo como iba a ir funcionando el dominio de la aerogenía ya, el ejército de la aerogenía ha ido preparado y acá con todas las ruedas de la aerogenía va a poner una especie de fuertes de campaña de lugares donde están los militares ya que va a empezar a ocurrir se ponen acá se ponen acá, dominan esa zona que va a servir el último verso se ponen los... en el estado chileno se empiezan a acercar a la exposición de la zona y finalmente toman el control total de lo que sigue en la zona de la aerogenía los mojuchis no le dan el terreno sino que se ocupan en el aire y tienen que... y acá van a la guerra de cristal la presidencia del ejército y al ejército tal ya empieza a controlar esa zona después pone otro ahí un fuerte ya empieza a controlar esa zona como se dice siempre resiste y movimos para otros lados y en cierta de alguna forma el estado chileno empieza a entrarle a la izquierda y también, digamos, calcula cautín que también... en el estado chileno que hubiera unidad esa zona ¿ya? ¿qué va a ser el inquisitor? va a participar directamente ya principalmente por personas que ya participan entre 1861 y 1868 la ocupación va a durar un poquito pero con el excedente se va a hacer cargar de la ocupación militar y la que está haciendo ¿no? no, 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 no no, 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 no se creó con una reforma entonces acabamos viendo como el estado chileiro empieza a quedar con las tierras de Mabuches finalmente nos vamos a dar cuenta que el terreno de Mabuches va a quedar acá en esta zona finalmente que va a ocurrir con el pueblo de Mabuches va a perder gran parte de sus tierras es como lo que estamos viendo hoy día por qué el pueblo de Mabuches está peleando por ejemplo el estado de esta zona por qué ayer el presidente llamó a estado de sección en esta zona por qué los conflictos siguen el pueblo de Mabuches quiere volver a volver a recuperar estas tierras porque ya a pesar de que el estado se las quitó ¿qué hizo el estado después? el estado se las quitó y nos la llevó a él la prendió se la prendió a los colonos ¿ya? así se han visto los casos por ejemplo de Duxington Mackay una familia que fue un servidor de la casa ¿ya? bueno el apellido más chileno bastante freguero ¿por qué? porque los antepasados siguen los colonos que compraron las tierras o el estado les vendió las tierras ¿ya? ahí el conflicto en el que el coma es no fueron los colonos no fueron los colonos sino fue el estado que les quitó la tierra de los Mabuches y vendió esas tierras entonces por ejemplo el conflicto ahora es ¿por qué los colonos no venderían las tierras? sirven los contrarios ¿y por qué los Mabuches no quieren recuperar sus tierras? ahí está el conflicto los Mabuches quieren recuperar sus tierras ¿ya? pero están los colonos que también dicen nosotros no se les compramos el perfumar es el estado entonces el estado es el que tiene que resolver esas situaciones ¿ya? ¿qué pasa con el pueblo Mabuches? finalmente eh los territorios fueron vendidos ¿ya? y yo noto aquí dice cristos, italianos, alemanes, transesos y españoles ¿ya? alemanes también pero bueno ¿qué pasa con la población Mabuches? esto es muy importante la población Mabuches eh se va a venir a las zonas conocidas como las reducciones ¿ya? pequeños territorios donde vive la comunidad de Mabuches ¿ya? eh de alguna forma estas reducciones fueron eh ¿cómo? hasta el día de hoy siguieron los términos de su tradición ya no es que sean reducciones implicantes sino que son pequeñas reducciones y el estado chino lo mandó a vivir después de haber quitado gran parte del territorio y el pueblo eterno entonces por eso de alguna forma se mantuvieron eh vivos hasta el día de hoy siguen insistiendo en la cultura homo porque hubieron otros pueblos por ejemplo en Argentina y en los asesorios en Argentina eh también tiene que ver con no sé ¿se acuerdan algo de las razas de esta realidad de mejorar la raza que existen? también a Argentina mataron a una de las partes del pueblo homo ya ahí mataron bastante ¿ya? entonces bueno hasta el día de hoy ya es un conflicto que continúa ya principalmente porque el pueblo homo se ha querido recuperar las tierras que el estado se ha escrito mediante la guerra por eso es muy importante también entender por qué suceder este conflicto ya no un conflicto que pase de nada ¿bien? el pueblo homo que se quitaron las tierras hace 120 años ¿ya? a ver con todas las consecuencias eh abuso contra el pueblo homo sí ¿ya? algunos dicen que se producen estatas ¿ya? por ejemplo acá ¿bien? la primera fotografía acá se vea la provincia de Saavedra es un parlamento por el pueblo homo que se quitaron las tierras etc etc algunos homo vendieron sus tierras pero se dice que fueron estafados por la empresa de Bereni todo el estado chileno por eso también el conflicto algunos dicen se les estafaron por los homo los homo otros se les trajeron las tierras por eso también hay un conflicto que se dice pacificación ocupación los que dicen pacificación dicen no los homo vendieron sus tierras luego dicen sí vendieron pero por el estado ¿ya? otros trajeron que hicieron la guerra ¿ya? entonces eso es lo que llegaba de alguna forma así se ve con el pueblo ¿ya? ¿qué pasó en esas zonas se desarrolló lo que es la agroindustria donde existen como siempre esas árboles forestales en ese procesón y también estuvo alguna forma de llegar muchos colones a esa zona ¿ya? tienen alguna forma que van a marcar bastante diferencia con lo que es el pueblo porque la adivino el caso que son descendientes de los colones que compraron tierras ¿ya? entonces no sé si tienen alguna duda respecto al conflicto pues ya pongamos a escuchar una canción y vamos a responder una pregunta una canción que viene la palabra no se lo explica a ver ay ya eh escuchamos esta canción y nos ponemos estas preguntas ya la primera pregunta es ¿cuál es la temática de la canción? ¿cuál es la decisión de la cantante respecto al conflicto mapuche? ¿cuál es la opinión sobre los chilenos? ¿quién es hacer los mapuche para solucionar el conflicto mapuche? y qué opinión de la canción? y ahora sí ¿cómo se hace? no sé si no creo que la canción es el 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 espectáculos vamos al Gracias. 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 ¿Cuál es la gramática? ¿Y qué habla la gramática? De la gramática. De la gramática. De la gramática. De la gramática. Pero... Sí, hablamos mucho. Pero, ¿qué estáis diciendo en sí como en el tema general? El sufrimiento por las piedras. El sufrimiento por las piedras respecto a la gramática. ¿Cómo se llama? ¿Arabos tiene una pena? No, Arabos tiene una pena. Arabos tiene una pena. Arabos tiene una pena. ¿Ya? Es una canción súper famosa. ¿Hay alguien que estaba antes? No. ¿Ya? De... Nuestra impresión actual. ¿No? ¿Arabos tiene una pena? Ya, Arabos tiene una pena. Entonces, de alguna forma explica cuál es el problema que ha tenido el pueblo. ¿Ya? Especialmente el sufrimiento que ha tenido por sus piedras. Desde la llegada de los españoles hasta que después dicen... Especialmente no fue los españoles sino que es el que le está causando el daño al pueblo oculto. ¿Lo dicen? ¿No? ¿Lo hicieron? Lo hicieron. Sí, lo hicieron. Lo hicieron. No era en español sino que eran los chilenos. Ya. Esa pregunta responde al cuadro. ¿Pongo luego la canción o no? ¿Pongo luego la canción? ¿Sí? Sí. ¿Quieres conmigo entrar a esta pregunta? Ya, que la primera pregunta es el rey para regresar. Siguiente. Siguiente. No. Siguiente. A ver. ¿Ya? No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no